... Rodeado de dehesas, campos de cereales y extensos olivares, nos encontramos en el norte de la provincia de Toledo, con San Bartolomé de las Abiertas. Comenzamos la visita a este singular pueblo toledano, en la plaza de la iglesia. En este punto confluyen dos de los edificios más emblemáticos de la localidad, la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol y la antigua Casa Curato, hoy convertida en ayuntamiento. La iglesia parroquial tiene una única nave. El pórtico de entrada se encuentra en la fachada sur. Nada más entrar, la mirada se dirige hacia lo alto, hacia el bello artesonado de estilo neomudéjar, magnífico trabajo de evanistería. Hacia la izquierda observamos el coro, y bajo él, el batisterio, con una pila bautismal no datada. A la derecha, en la cabecera de la iglesia, nos encontramos con el presbiterio, rematado por un retablo de mármol blanco. Entre columnas, se encuentran tres hornacinas. En una jerarquía un tanto original, en cuanto a la iconografía, preside el altar San Bartolomé, que está flanqueado por Jesús y María. Destacan varias piezas de orfebrería. Entre el resto de imágenes, debemos destacar una divina pastora, y un Jesús atado a la columna. De principios del siglo XX, es la Casa Curato. Tiene dos plantas y un ático. Cuatro pilastras acanaladas en relieve, rematadas por capiteles jónicos, enmarcan y dividen su fachada en tres cuerpos, a los que corresponden tres balcones superiores y la puerta y dos ventanas de la planta inferior. Hasta aquí podríamos considerar su fachada de estilo neoclásico, pero tanto las molduras que rematan las ménsulas, como la ornamentación que enmarca ventanas y balcones, nos llevaría a lo helenístico. En la actualidad, la Casa Curato es la sede del ayuntamiento. A muy pocos metros de la plaza de la iglesia, nos encontramos con otra pequeña plaza en la que se podían vender y comprar en su día toda suerte de alimentos del campo. Estamos en la Plaza del Comercio. Destacan en esta coqueta plaza, una fuente de granito con cuatro caños de agua listos para calmar la sed de aquellos aguerridos hombres y mujeres que pasaban largas jornadas en el campo. Preside esta plaza del mercado la Casa Getsemaní, levantada hace poco más de 100 años. Sigue un esquema muy al gusto de la época para los edificios señoriales. Tiene dos plantas, con ventanas en la primera y balcones en la segunda y una decoración que combina lo clásico con el arte toledano y el estilo neomudéjar. La mayor parte del término municipal de San Bartolomé de las Abiertas se encuentra repartido entre los ríos Sangrera y Pusa, ambos afluentes del Tajo. En las orillas de ambos ríos y para aprovechar sus caudales encontramos una serie de fincas con sus casas de labor, labranzas, en las que gran parte de la población pasaba casi todo el año realizando las labores típicas del campo toledano. Siembra y siega del cereal, recogida de la aceituna, poda de olivos, etc. En la actualidad podemos ver muchas de esas fincas y labranzas realizando rutas a pie o en bicicleta. A unos 500 metros del núcleo urbano de San Bartolomé se encuentra el área recreativa de Los Pilones. Se trata de un lugar muy sombreado y con el mobiliario preparado para disfrutar de una buena barbacoa o de una gran comida entre amigos y familia. Este puede ser un buen punto de partida para visitar la recién construida ermita del Carmen y la cueva, que fue construida en 1938 como polvorín. Actualmente, se están llevando a cabo estudios históricos y arqueológicos, ya que esta cueva ha permanecido enterrada durante más de 50 años. Regresamos a San Bartolomé para conocer a sus gentes. Cada 24 de agosto suenan los acordes de una peculiar música interpretados invariablemente por la banda de música de Cebolla desde tiempos inmemoriales. Esta música es bailada por parejas y con una pera en la mano cada participante. Es el baile de la pera. Mayores y pequeños se juntan en torno a este peculiar baile en una tradición de la que no se recuerda cuál fue su inicio. San Bartolomé de las Abiertas cuenta con varios establecimientos donde el viajero podrá calmar su hambre y su sed con las viandas y los caldos más típicos de estas tierras de los montes de Toledo. Además, hay varios lugares acogedores de titularidad privada y pública donde el viajero podrá reponer fuerzas y seguir el camino para visitar la cercana ciudad de Talavera de la Reina, la Ciudad Imperial de Toledo o el Parque Nacional de Cabañeros, todos ellos lugares cercanos a San Bartolomé. 喜歡 de Talavera de la Reina, y sale la Proceso y larga pero ya tienen 화agen o el какое prior servicio Entonces, Anton Oroman, es así debido a la zona y pyramida en la parte de interpretabilización San Bartolomé de las Abiertas